qué tal amigos cómo están bienvenidos a un nuevo tutorial de crea conmigo jcg el día de hoy les voy a compartir cómo crear paso a paso el septum piercing que lleva namor en la nariz y para eso pues vamos a ocupar los siguientes materiales vamos a necesitar un pequeño alambre galvanizado color negro este es del mismo que ocupe para crear el copil y que lleva en la oreja tenía su huerta entonces necesitamos este unas pequeñas pinzas ocuparemos plastilina epóxica así como un poquito de cinta adhesiva y finalmente para terminar su acabado en pintura vamos a ocupar estos cuatro colores que será color turquesa blanco verde claro y un verde como color agua bien amigos entonces vamos a tomar nuestras pinzas estoy ocupando estas que se ocupan para bisutería pero puedes ocupar cualquier otra que tengas en casa tomas por la mitad el alambre te van a quedar aproximadamente pues como tres centímetros de un lado y tres hacia el otro lo tomas y lo que vas a hacer es lo siguiente vamos a doblar hacia un extremo contrario y lo siguiente que vamos a hacer es volverlo a regresar pero si te das cuenta con mi dedo estoy dejando un pequeño espacio y así nos debe de quedar posteriormente vamos a cambiar de mano y vamos a hacer el mismo procedimiento hacia acá y nuevamente apoyándome con mi dedo vamos a hacer esta figura una vez que tengas esto vamos a tomar otras pinzas o yo me estoy auxiliando de estas y lo único que voy a hacer es enderezar los alambres que queden de manera horizontal y nos debe de quedar esta figura aproximadamente como si fuera del abecedario griego la letra omega entonces ya tenemos esta parte que va a ir en nuestra nariz y de estos extremos vamos a hacer lo que es el septum voy a agarrar un poquito de cinta adhesiva para darle volumen y de esta manera no pese tanto y posteriormente le pondremos plastilina epóxica como podrás estar observando continuamos antes de ponerle cinta adhesiva se lo pueden probar de la siguiente manera aquí como les digo vamos a meter la mitad de la nariz lo pueden abrir un poco para que entre con facilidad entonces lo ponemos con mucho cuidado que no se vayan a lastimar para ver cuál es la distancia que deben de dejar en un extremo y otro bien como pueden observar entonces hay que cortarle un poquito de ambos lados y de esta manera vamos a estar creando el septum de enamor entonces después de medir la distancia que deseamos que vamos a cortar igual ocupamos nuestras pequeñas pinzas y cortamos de ambos lados y ahora sí vamos a ponerle un poco de cinta adhesiva para darle volumen y finalmente le vamos a poner la plastilina epóxica después de mezclar muy bien su plastilina epóxica podemos ocupar un poquito de agua para que no se nos pegue en los dedos y vas a partir lo que mezclaste en dos partes iguales lo mejor posible y ahora sí vamos a forrar lo que es cada extremo de esta forma tomamos un poquito de agua para que no se nos pegue como les comentaba y la van a ir extendiendo poco a poco en cada uno de sus extremos para que vaya agarrando una mejor forma aquí en el extremo igual vayanle dando la forma de una bolita al final y para afinar el detalle del extremo igual con el alambrito que cortaron vayanse auxiliando para ir como dándole más forma pónganle un poquito de agua y la finalidad es de que les quede más o menos así una vez que estén conformes con la figura que le han dado van a seguir con el siguiente extremo de la misma manera continuamos y una vez que se ha secado y se ha puesto completamente duro su accesorio amigos vamos a pintar lo entonces y para eso pues ya tengo aquí un poquito de pintura de las cuatro que les hice mención vamos a pintar lo primero de color blanco para que los próximos colores tengan mayor intensidad en su color y pues como puedes ver no se utiliza mucha pintura entonces con unas gotas será más que suficiente lo hacemos de esta forma ambos lados y lo dejamos secar unos minutos una vez que se secó vamos a ocupar el siguiente color que va a ser este color agua tratamos de quitarle un poquito el excedente y lo vamos a hacer de esta manera como superficial para que nos quede un color muy suave ok después de esto vamos a ocupar los otros dos colores pero le voy a dar unos dos minutitos para que se seque estaba viendo que probablemente si no le ponemos un poquito de pintura negra se perderán los pequeños detalles que realizamos así es que vamos a ocupar un poquitito incluso la voy a diluir con el agua y recuerden quitamos un poquito el exceso vemos cuánto pinta y si es necesario pues después volvemos a pasarle con la pintura blanca y nuevamente el color verde agua esto pues le está dando un poquito de mayor profundidad a los detalles es por eso que muchas veces en los acabados que realizo en los tutoriales que me han podido observar siempre pinto de negro primero y posteriormente le voy a ir dando el acabado final con pinturas de color más claro porque de esa forma desde un inicio creo los efectos de profundidad en cada una de nuestras piezas le damos unos minutos para que se seque y ya comenzamos con los otros dos tonos y una vez que se ha secado vamos a limpiar muy bien nuestro pincel y ahora sí vamos a ocupar estos otros dos tonos los voy a agarrar de esta manera juntos muy poquito lo voy extendiendo para que no haya mucho excedente de pintura y voy a hacer como pequeñas ondulaciones pero de manera muy superficial y de esta forma pues se van combinando ambos tonos que lo que buscamos es que no se vea un solo color uniforme sino que haya combinación de todos los tonos que estamos ocupando para darle un mejor efecto ya que se combinaron más o menos le dan un poquito de pinceladas de esta forma para homogenizar un poco y le vamos a dar nuevamente con el color claro verde agua esperando nuevamente que se seque para que no se nos combine ya los colores y así va quedando más o menos su acabado del septum vamos a tomar nuevamente color del más claro quitamos un poco el excedente tratamos de que nuestro pincel tenga pintura pero sin tener de sobra le damos unos pequeños pincelazos hacia afuera hacia afuera para que no marque mucho el septum también de manera superficial y así evitaremos que se sature de ese color nuevamente y bien pues más o menos nos queda de esta forma espero que les haya gustado y vamos a ponernoslo y bien amigos de esta manera hemos terminado el septum de amor espero que les haya gustado que les sirva de apoyo este tutorial para que puedan crear el suyo desde la comodidad de su casa recuerden que también tenemos el tutorial de cómo crear su copil de plumas y no se pierdan nuestros próximos tutoriales ya que tengo varios proyectos tengo varias sugerencias de ustedes mismos que me han hecho llegar por medio de Instagram o Facebook y estaremos realizando cada una de ellas solamente no se desesperen porque cada uno de estos accesorios que realizamos pues lleva demasiado tiempo ahorita estoy enfocado en crear todos los accesorios del amor para llegar a caracterizarme de ese personaje más adelante hasta la próxima